En el uso de la palabra, el diputado Pablo Gabriel Tonelli. Gracias, Presidente. Mire, quisiera llamar la atención sobre lo que me parece que es el punto central, la disyuntiva que tenemos que resolver esta noche. Y creo que ese punto central que tenemos que resolver esta noche es si vamos a sesionar, si vamos a funcionar con reglas o sin reglas. Hasta ahora la Cámara siempre ha funcionado con reglas, típicamente con las reglas que surgen del reglamento, que es la ley que nos rige, de acuerdo con lo previsto además en la Constitución Nacional. Sin embargo, a principios de año nos encontramos con la dificultad que planteaba la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de sesionar del modo tradicional. Como el reglamento no prevé sesionar de manera remota, de manera telemática o de manera virtual, discutimos durante un cierto tiempo y entre todos redactamos y aprobamos un protocolo para las sesiones remotas o telemáticas de la Cámara. Protocolo que primero aprobamos en la Comisión de Modernización, después fue favorablemente dictaminado por la Comisión de Peticiones y finalmente fue aprobado por el Pleno de la Cámara. Ahora, ese protocolo, después de una prórroga aprobada por todos los bloques de la Cámara, venció, dejó de regir, dejó de tener vigencia el 7 de agosto. De manera que al día de hoy no hay norma, no hay regla que permita que esta sesión se desarrolle, al menos en parte, de manera remota o de manera telemática. Por eso hemos venido hoy al recinto, porque ante la convocatoria a sesionar y dado que no hay norma, no hay regla que nos permita sesionar de otra manera, acudimos al recinto. Y yo quiero enfatizar la importancia de que tengamos y respetemos reglas. Tenemos en la Argentina muy tristes experiencias de lo que significa dejar las reglas de lado, apartarnos de las reglas y desconocerlas. Porque además cuando se empieza a desconocer las reglas, se suele empezar por desconocer las reglas más sencillas, más nimias, menos trascendentes, pero se termina por desconocer la estructura fundamental del sistema jurídico, empezando por la Constitución. Y nosotros no queremos que el Congreso sesione o funcione sin reglas, queremos que funcione con reglas. Por eso vinimos, por eso queremos acordar los términos para la prórroga del protocolo que nos permitiría sesionar de manera válida. Y termino enfatizando una vez más la importancia de las reglas. Si dejamos las reglas de lado, entonces pasamos a estar regidos por la ley de la selva, que es la peor que nos podría regir. Tenemos que procurar, y sobre todo en esta casa, en la casa de las leyes, estar regidos por reglas y respetar las reglas. Entonces, el modo de que tengamos reglas y que las respetemos, es que acordemos nuevamente, por consenso, como lo dice el protocolo que aprobamos hace ya varios meses, la extensión y la nueva modalidad de ese protocolo. De lo contrario, Presidente, lamentablemente, si sesionamos sin cumplir las reglas, sin respetar las normas, el resultado de nuestros esfuerzos será inválido y de nada servirá lo que hayamos hecho. Por eso, lo insto a usted, Presidente, en términos personales y al resto de los colegas, a que volvamos a funcionar y a sesionar con reglas. Es lo que la República nos demanda. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.